Esta mañana me ha contado el callo que el elefante le contó al castor que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol Me ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que contó al ratón que la coneja dijo a la anaconda que esta mañana está más triste el sol Amigo feliz, cuando llegues al cielo Amigo feliz, hazme solo un favor Quiero ir contigo a jugar un ratito Con el osito de la osa mayor Dicen las focas que les dijo el cuco que la ballena dijo al caracol que la gaviota comentó al lagarto que esta mañana está más triste el sol Esta mañana no ha comido el loro ni el hipopótamo que está en el sol le ha comentado la tortuga al cuervo que esta mañana está más triste el sol Amigo feliz, cuando llegues al cielo Amigo feliz, hazme solo un favor 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 Quiero ir contigo a jugar un ratito con el osito de la osa mayor Amigo feliz, cuando llegues al cielo Amigo feliz, hazme solo un favor Amigo feliz, cuando llegues al cielo Amigo feliz, hazme solo un favor a jugar un ratito con el hostito de la osa mayor.